¡Muy buenas noches a Luis Potosí, México y el mundo! Esta es una emisión de Ikeplan TV, mi nombre es Eduardo Bautista y ya se encuentra por aquí lista en esta noche de viernes, 18 de octubre, mi guapísima compañera, Rocío Pérez. ¿Cómo estás, Chius? Muy bien, muchísimas gracias, súper contenta de vernos cada viernes, por supuesto, porque la verdad es que cada viernes traemos contenido nuevo, la parte favorita de los regalos nuevos, entrevistas nuevas y aparte estoy muy contenta porque este fin de semana se vienen un par de conciertos, la verdad, muy esperados en San Luis Potosí y para todo tipo de gusto. Exactamente, el día de hoy ya estamos a pocos minutos de que arranque este gran concierto Bad Bunny aquí en San Luis Potosí, mañana no se puede perder la señorona Ana Gabriel y que por primera vez, Rocío, se presenta en el domo de San Luis Potosí, por supuesto, para que sigan las transmisiones totalmente en vivo a través del portal Ikeplan.com, le compartimos así fotos al instante, videos al instante, para que no se pierda la mejor cartelera de espectáculos y de cultura y de deportes de aquí de la capital potosí. Por supuesto, como tú dices, lo encuentran en nuestra aplicación que los invitamos a descargarla a partir de ya Ikeplan.com que la encuentra para todo tipo de plataforma y también denos like en nuestras páginas oficiales en Facebook Ikeplan.com y por supuesto Ikeplan TV. Y además tenemos muchos invitados en esta noche que te estaremos platicando más adelante, tenemos información de nutrición con la experta en la materia, Cintia Gómez, quien es nutrióloga deportiva, nos comentará qué tan importante es, Rocío, a veces una buena nutrición en tu casa, desde casa, cómo surtes el súper de repente, a veces los lunches que le haces a tus hijos o también pasa lo que no comes, lo que puedes comer o las famosas dietas milagro que dices a pura agua y a pura manzana vas a bajar de peso, nos dirás si son mitos o si son realidad todo ese tipo de información. Y déjame te cuento que yo voy a estar platicando con Ivette y Rodrigo, dos chicos que la verdad nos vienen a platicar sobre un festival de emprendedores que se presenta en nuestra ya plaza favorita, Plaza Tangamanga, por supuesto, nos van a decir los horarios, qué vamos a encontrar y por supuesto si usted es emprendedor y quiere unirse a ellos, esté muy al pendiente porque nos van a dar todos los datos y lo que usted requiere. Y también estaremos platicando con Jenny, quien es maestra en patinaje, nos compartirá excelentes talleres que se llevan a cabo aquí en la capital potosina para que aprenda a patinar o si ya sabe patinar, obviamente se le interesa más como el patinaje artístico, es una rama, una disciplina bastante interesante, muy sencilla que a veces pasa, ya tenemos 20, ya tenemos 30, nos da pena como andar patinando, no hay impedimento, si tienes 10, si tienes 30, si tienes 50, tú puedes aprender a patinar. A mi compañero, déjenme le digo que lo único que le patina es el coco, pero vamos a ver, yo te voy a retar a que Jenny después te lleve a una pista, a que nos hagas una cápsula a ver si patinas. A que haga el ridículo. Exactamente. Oye, mucha gente conectada, saludos a la gente. Por supuesto, ya se está conectando mucha gente, entonces que nos empiecen a mandar saluditos desde ahorita y también si les gustaría algunos boletitos para los próximos eventos, ustedes sugiérannos si quieren algún cambio, que les gusta, que sección les gustaría ver por aquí, cualquier cambio es aceptado por todos ustedes, así que mándenos sus mensajitos y por supuesto a nuestro WhatsApp que va a aparecer aquí abajito en nuestro cintillo, nuestro WhatsApp, también nos pueden mandar saludos por ahí. La gente que ganó boletitos el viernes pasado para los eventos que tuvimos, que nos escriban cómo les fue, si nos quieren compartir fotitos que ahí estuvieron gracias a Ikeplan, por supuesto, también son recibidas, todo lo que ustedes quieran y un besote, por supuesto, aprovecho, mi papá estuvo de manteles largos el pasado lunes 14 de octubre, le mando un besote que cumplió ya muchos años mi papá. ¿Cómo se llama tu papá? Rafael Pérez Juárez. Señor Rafael Pérez. El mes 14 de octubre por ahí estuvo de manteles largos, estuvimos festejando, un besote. No, pues GPI, te invitaron productor, te invitaron al festejo, no, pues GPI. Ay, chidos. Señor Rafael, lo veo hoy en Times, a partir de las 11 yo le gorré unas chelas. Oye, si es la invitación a todos los cumpleaños a él y a todos los cumpleaños en Times, ¿qué promociones tiene? Exactamente en Times, el mejor adentro de San Luis Potosí lo encuentra en Avenida Chapultepec, si está cumpliendo años este mes de octubre, únicamente presentando su credencial de lector, se lleva completamente gratis una botella para cumpleañero. Y hoy viernes se lleva a cabo un tributo a José José, el grande príncipe de la canción, obviamente a tributo porque ya falleció, para que revive estos buenos momentos, estas buenas melodías y canciones. Hoy en punto de las 11 de la noche, tributo a José José. Todos no cover, yo les pago la entrada. Ya dijo el buen barco de Lalo. Oye Lalo, ¿te parece si arrancamos con nuestro contenido del día de hoy? Porque yo saliendo de aquí me voy corriendo a Bad Bunny, entonces ¿te parece si arrancamos? Vamos a un corte, ¿te parece si regresamos con la nutrióloga? ¿Te parece información de nutrición? Regresamos con lo que es Cintia Gómez en esto que es. ¿Y qué plan te ve? La experiencia más terrorífica del país llega a San Luis Potosí, una producción de Iber Girl, hospital del horror. No te puedes perder este espectáculo por primera vez, en el hospital abandonado de Nuestra Señora de la Salud, en Avenida Industrias, en San Luis Potosí. Temporada del 18 de octubre al 10 de noviembre, calle Madre Perla, esquina Avenida Industrias, fraccionamiento Industrias, abierto de miércoles a domingo, con horario de 17 a 1 de la mañana. Niños mayores de 10 años, ¿te atreves a entrar? Yo soy Rocío de Ikeplan. Yo soy Eduardo, y si te gustaría que tu producto o servicio se dé a conocer, aquí con nosotros tenemos una excelente opción. O si tienes un futuro evento y quieres que llegue a miles de personas, además de posicionar tu marca y, por supuesto, incrementar tus ventas, envíanos un inbox a través de nuestras redes sociales. O bien un correo electrónico a hola.ickeplan.com, porque recuerda que en Ikeplan tenemos un espacio para ti. Y exactamente, continuamos con más información, por supuesto, con información bastante importante para todos ustedes. Para ello, saludo con mucho gusto a este equipo de trabajo, a la nutrióloga Cintia Gómez. Buenas noches, Cintia. Hola, buenas noches, Lalo. Muchas gracias por la invitación. Empezamos bienvenida al equipo, porque obviamente la gente preguntamos, de repente hay temas de interés, Cintia, que a veces pasa lo que nos comentamos fuera de cámaras, tenemos los famosos antojitos, a veces pensamos, estoy en sobrepeso, estoy en mi peso, la importancia de una buena nutrición en cualquier tipo de ser humano. Sí, claro que sí. Más que nada, fíjate que es muy importante el cuidar los hábitos alimenticios. Sí podemos realizar antojitos o alguna otra alimentación que a lo mejor esté fuera de un cuidado, pero lo importante es que constantemente estemos cuidándonos y digo, el fin de semana puedes echarte unos taquitos rojos o consumir alguna otra comida sin ningún problema. El chiste de todo esto es que aprendamos a comer bien, a comer sano y de forma que el día que tú quieras puedes ir a comerte unos tacos, una hamburguesa sin ningún problema ni que tengas remordimiento ni alguna otra situación. Entonces, sí podemos hacerlo, nada más que aquí lo importante es que nosotros sepamos cómo adecuar nuestra alimentación. Ahora lo importante, Cintia, es algo que viene desde casa, desde cómo surtas la despensa, de repente pasa. Sufrimos mucho, sabes que quiero comer saludablemente, llegas al súper y no sabes qué comprar. De repente dices, bueno, lo típico es de pura verdura toda la semana y a veces obviamente con pura verdura no es una dieta balanceada. Sí, claro que sí. De hecho, es como muy importante también el apego que se tenga en la casa, porque realmente lo que hay en almacén de nuestra casa pues es lo que todos los miembros van a estar consumiendo. Entonces también es muy importante que estemos cuidando como ese vínculo tanto familiar o con alguna relación entre amigos por el mismo hecho, porque dices, no, pues puras verduras pues no es suficiente, además que es un alimento que en pocas horas o yo creo que en una hora dependiendo de la persona te vuelve a generar este hambre. Aquí más que nada es saber jugar con todos los tipos de alimentos que existen para realmente tener un aporte donde no nos genere hambre. Bueno, ¿tú qué recomendarías en casa para que la gente ponga atención? ¿Cuáles son como los pasos bases? Sabes que tengo una mala alimentación en casa, no tenemos buenos hábitos, ¿a partir de qué? Yo puedo arrancar, ¿sabes qué? Comenzando con esas pequeñas reglas, podemos comenzar una buena nutrición. Mira, principalmente yo considero que deberíamos de quitar las harinas ya que esos nos generan un poco de inflamación y a lo mejor se hace lo que generan como el gordito que mucha gente lo relaciona así. A veces es por el consumo excesivo de las harinas que a lo mejor sería bueno empezar a eliminarlas, a lo mejor preferir tortilla de maíz. Muchas enfermedades van de la mano con sobrepeso, con mala alimentación que a veces ni cuenta nos damos, ¿sabes qué? Mi hijo está gordito pero es porque está bonito, ¿no? No sabes que estoy gordito porque soy de huesos anchos, pero obviamente si te empiezas a descuidar poco a poco trae graves consecuencias. Sí, claro que sí. De hecho, el mal cuidado pues también eso genera, por ende, o el conflicto que la gente dice, ay, si está gordito es porque está bien nutrido y si está delgado pues es lo contrario y pues realmente ahorita ya se desmiente mucho esto porque nos damos cuenta que no por ser gordito significa que estés bien alimentado, puede que tu alimentación sea a base de pizzas, hamburguesas o algún otro alimento y a lo mejor una persona delgada se alimenta bien, hace ejercicio y pues por esa razón es su complexión. Ahora, algo importante, yo me incluyo entre estas personas, a veces hay quienes somos un poco flojos para la actividad física, por falta de tiempo, por falta de ganas, es importante también llevar de la mano buena alimentación con actividad física, no llevar una vida sedentaria. Sí, claro que sí, es súper importante, más que nada si queremos tonificar o generar a lo mejor algo que se refleje más a simple vista, pero también lo que considero o es muy importante es mantenernos activos. A lo mejor estamos muy ocupados, pero podemos cambiar hábitos como en lugar de elevador, escaleras, en lugar de estar todo el tiempo en el carro, pues a lo mejor trasladarnos tanto en bicicleta o caminando, eso nos sirve mucho también para ir estipulando el cuerpo y que no realmente se quede como estancado, aunque realmente realizar una actividad física sería la forma más ideal o para obtener unos resultados más específicos todavía. Ahora, tú que le comentarías a la gente que no está viendo en casa ahorita a través de la transmisión, ¿por qué es importante la buena alimentación? Además de, pues obviamente, que te veas bien físicamente, ¿qué más es importante para que la gente tome en cuenta tanto amas de casa, como estudiantes, como personas que llevan independientemente? ¿Por qué es importante? La alimentación, más que nada, es súper importante y de hecho hay muchos jóvenes que ya la padecen, entonces es muy importante como para no presentar alguna otra situación, ya sea gastrointestinal, anemia o alguna situación ya más complicada que puede ser como el colesterol alto, triglicéridos, que eso realmente a lo largo nos trae consecuencias muy graves donde ya no tienes una vida placentera y si ahorita podemos actuar de forma que nos estemos cuidando y podamos consumir a lo mejor el fin de semana o de repente en la semana algún otro alimento que no podamos, pues lo podemos hacer de forma sana porque más adelante realmente nuestra alimentación va a cambiar y no va a ser porque nosotros queramos, va a ser porque lo tenemos que hacer y pues no hay de otra forma. Y además, algo importante de destacar, Cintia, que si nos damos cuenta, siendo obviamente, no sé, sumando lo que gastamos nuestros ingresos y egresos, sale incluso más económico comer saludablemente que comer en las cocinas económicas, que comer de repente en los autos de vivizos, la comida rápida, es más costoso la comida rápida que una comida saludable y casera. Sí, de hecho es mucho más económico como me lo comentas y de hecho lo podemos hacer nosotros, podemos ir al súper, al mandado, comprar a lo mejor los alimentos, bueno, frutas y verduras que sean de la temporada, que todavía están mucho mejor y de forma que nosotros nos organicemos, más que nada es organizar nuestros tiempos para realizar nuestras comidas, poder preparar nuestros alimentos desde un día antes y que a lo mejor no se sienta ese compromiso de ahí no alcancé y pues voy al súper a ver qué compro ahí o voy al McDonald's o algún otro centro comercial donde nos den comida rápida. Entonces más que nada es como también la organización para llevar esa secuencia porque realmente llevar una alimentación sana pues no es tan caro. Sí, claro. Pues siento un tema muy extenso que nos da para más, obviamente desde las dietas milagro, qué sí, cocinar, qué no cocinar, te esperamos, te parece que nos acompañes cada semana, cada quince días para que la gente atendamos sus dudas, de igual forma también si la gente quiere asesorarse contigo, compártenos tus redes sociales o tu teléfono para contactarte. Sí, claro que sí, bueno, nos estaremos viendo próximamente gracias por la invitación y bueno, mis redes sociales me encuentro en Facebook como Aide Gómez y bueno, mi teléfono celular es 4442-0473-28 igual ahí me pueden contactar y pues cualquier duda pues también mediante la transmisión las podemos resolver en otra ocasión. Pues ahí quedó la información y te esperamos en más emisiones para que la gente despejemos un poco más las dudas de nutrición. Muchas gracias Lalo. Gracias. Continuamos con más información en esto que es YQuéplan TV no le cambies y ya regresamos con más contenido por supuesto más regalos estamos completamente en vivo a través de yquéplan.com ya regresamos. Hola amiguitos, ¿se acuerdan de nosotros? Yo soy mamá Elena y aquí estoy con mi nietecito tan chiquito y bonito. No, espera abuela, ya espera. Ay, bueno, estoy aquí con mi nieto Miguel Rivera y ya estamos preparando todo para el tradicional Día de Muertos y queremos que ustedes lo festejen con nosotros este único día 20 de octubre dos funciones, solo dos funciones a la una y a las cuatro de la tarde. Tienen que llegar o me los traigo a chanclazos. ¿En dónde va a ser Miguel? Aquí en la Cineteca Alameda en San Luis Potosí no se lo pueden perder. Así es amiguitos, habrá mucha música, mucho baile, bueno, no tanta música porque no me gusta tanto, pero va a haber mucha diversión. Acuérdense que tenemos que festejar nuestras tradiciones. Los boletos ya están a la venta, pregunten en taquilla, no pueden faltar porque si no me los voy a traer de un chanclazo. Miguelito, despídete de nuestros amigos. Adiós amigos, los esperamos. Así es amiguitos, no falten, los esperamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una dieta balanceada y aparte comentaba Cintia, difiere o cambia de metabolismo a metabolismo. Oye, muy interesante. Yo le quiero platicar ahorita detrás de cámara, Cintia, que si después nos trae un tema que está muy de moda y muy ad hoc y la verdad es que sí es un gran debate ahorita que dices que tenemos que consumir de todo. Ahora que está muy de moda ser que veganos, que no sé qué, que vegetarianos. yo quiero que Cintia a ver si se anima y nos trae la próxima semana, la próxima vez que nos visite, ese tema de si es en realidad un mito que es malo ser vegetariano, vegano en las modalidades que se puede hacer las famosas dietas milagro también, la de come pura piña y vas a bajar de peso dieta de la vecina ¿te sabes la dieta del té? la de te aguantas y no comes nada oye regalos, regalos dejando de chistes déjate cuento, estas gorritas que la verdad yo ya tengo la mía nos las dejó el buen campeonazo nuestro pequeñín nuestro piloto Rodrigo Galicia, estas bonitas gorras y aún nos quedan dos entonces si ustedes se quieren llevar una gorra que aparte combina con todo porque es color negra y me encanta, que nos escriban aquí nada más, así nuestra transmisión o mándenos el whatsapp aquí también aparece en Cintillo nos mandan un mensajito, quiero la gorra de Rodrigo Galicia, dos y ustedes se llevan una gorra pues ahí queda la información recuerde, se están volando estas gorras únicamente nos quedan dos póngase las pilas porque si no yo me las quedo y las voy a vender en el tianguis el próximo domingo si no se ponen las pilas oye Lalo, hablando de vender en tianguis déjame te cuento que mejor deberías hacerte emprendedor porque yo me voy a ir a una entrevista ya está listo por aquí detrás de cámaras Ivette y Rodrigo que nos van a platicar sobre el próximo festival de emprendedores que va a estar en Plaza Tangamanga este próximo fin de mes te parece si vamos a... vamos con la información de patrocinadores y regresamos con Rosy y con más contenido en esto que es IkeplanTV 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 Continuamos con más en IkeplanTV y ya tenemos esta noche más invitados en casa le doy la bienvenida directamente desde el Festival de Emprendedores de Plaza Tangamanga a Ivette y Rodrigo muy buenas noches, bienvenidos buenas noches, gracias oye Ivette, nos vienen a hacer por supuesto una invitación muy importante cuéntanos un poquito sobre este festival al que nos van a invitar mira, este es el Festival Emprendedor Tangamanga que está ya en su quinta edición y se va a celebrar el 31 de octubre al 3 de noviembre en Plaza Tangamanga está en un horario de 11 de la mañana, 9 de la noche vamos a tener artesanías y cosas padrísimas, hermosas que bueno, tú ya fuiste así que ya sabes qué cosas tan padrísimas tenemos y sobre todo apoyando al emprendedor mexicano con propuestas innovadoras, bonitas y no nada más de San Luis, sino de varias regiones de nuestro México perfecto, Ivette, algo muy importante que tú ya mencionas yo ya los visité en una edición pasada pero Rodrigo, cuéntanos, en cada edición por supuesto, supongo que se van uniendo nuevos emprendedores entonces, en esta nueva edición ¿qué tenemos de nuevo? ¿qué hay de nuevo para la gente que ya asistió y quiere volver a asistir? ¿qué tal? ¿cómo estás? muchas gracias fíjate que sí, como tú bien dices vamos agregando nuevos emprendedores tenemos emprendedores tanto potosinos como de otros estados de la República Mexicana ya teníamos expositores de Oaxaca pero por ejemplo, en esta edición se incorporan otras dos regiones de Oaxaca ya tenemos Zapoteca, ya tenemos Mixteca ya tenemos la de los Valles Centrales y eso es bien importante porque viene el artesano directo a ofrecer sus productos también tenemos expositores de Puebla que vienen a ofrecer también textiles tenemos expositores de Michoacán tenemos expositores de Jalisco en fin, un sinnúmero de expositores y en esta edición como en las anteriores también tenemos expositores con causa tenemos expositores de fundaciones o de asociaciones civiles en las cuales ellos realizan artesanías y vienen y las venden aquí en nuestro festival les damos todas las facilidades y todos los recursos para que puedan de alguna manera ellos solventar sus gastos necesarios de una asociación civil Perfecto, Yvette, cuéntanos un poquito ¿qué encontramos? ya nos dijo textiles pero podemos encontrar de todo tipo comidas, bebidas ¿qué es lo que más los productos que más podemos encontrar? Sí, mira hay productos tan variados como que te vas a encontrar mezcal artesanal por ejemplo riquísimo de sabores de San Luis Potosí hay mezcal también de de Zacatecas del lugar así que del clarito del que no trae sabores ni nada también tenemos ¿sabes qué? nos encantan nosotras todos los accesorios y la ropa va a haber ropa artesanal de Oaxaca y también vamos a tener ámbar de Chiapas que es súper socorrido ahora sí que ya hay mucha gente que lo conoce y los que no deberían darse una vuelta para ver qué maravilla como la pulsera que traigo aquí es de ámbar esta es de las clásicas que siempre buscamos porque trae la pieza de ámbar tallado a mano de Chiapas mexicano y pues el amuletón rojo que siempre buscamos la protección por ejemplo como eso lo vamos a encontrar que otras cosas deliciosas comida abrimos por primera vez el área de comida entonces ya vamos a tener comida antojitos cosas mexicanas deliciosas también vamos a tener tequila tequila mexicano por si ya andan buscando un buen tequila esto es riquísimo porque está fuera de químicos tenemos miel miel orgánica por ejemplo y productos derivados de la miel que también son buenísimos yo ya los he probado hay desde jabones por ejemplo cremas híjole no es un sinfín de cosas bien padres sabes que otra cosa hay también que a mi me encanta y lo traigo puesto nuestros accesorios de la cultura huichol que son de Shakira encuentras desde anillos pulseras aretes y viene directamente una artesana que vive aquí en Real de 14 es de Jalisco perdón de Nayarit es que es una cultura que se desarrolla en aquella parte de México pero ella vive en Real de 14 y viene para acá a veces se trae incluso hasta su hijo para que le ayude a trabajar y a tejer mientras a veces no hay clientela se pone a trabajar y cuando hay clientela está vendiendo la verdad es que está padrísimo porque los productos que hay son mexicanos promovidos por mexicanos que están emprendiendo y que buscan y que salen y que se arriesgan a ir a otros mercados y que es producto auténtico vamos a encontrar también perdón discúlpame tapetes de Oaxaca de lana e incluso también ropa bolsas accesorios en lana elaborados con telar de pedal que también es una maravilla ya lo publicé ahí en el Facebook lo van a poder ver está de veras muy bonito perfecto y aquí cuéntanos Rodrigo si yo soy emprendedora y por supuesto soy mexicana y quiero empezar a unirme a este festival ¿a dónde me comunico? ¿con quién me contacto? ¿hay un lugar para mí? sí claro que sí hay un lugar para todos los que sean emprendedores artesanos sean productores y tenemos un teléfono whatsapp de contacto que es el 44 48 49 50 50 también tenemos las redes sociales desde Instagram Facebook como FETANGAMANGA y Festival Emprendedor Tangamanga así Festival Emprendedor Tangamanga tal cual nos ubican en Facebook y este si se quieren agregar son bienvenidos o sea nada más es escribir demostrar que hacen un producto que son artesanos y adelante no hay ningún problema perfecto pues ahí quedó la invitación finalmente Ivette por aquí danos ya sabemos que de entrada por ser en Plaza Tangamanga pues no tiene ningún costo el acceso para que ustedes vayan vean dicen que por ver no cobran entonces si ustedes acceden gratis se dan por ahí un buen taquito de ojo de todo lo que van a vender de comida las artesanas que están por ahí haciendo su producto en ese momento cuéntanos exactamente de Plaza Tangamanga en qué parte van a estar ubicados para que la gente ya vaya directo por ahí ok nosotros estamos ubicados en la parte yo creo que la mayoría siempre entramos por ahí entras por el estacionamiento y donde está Samor's o la entrada de Samor's ahí a un costadito te sigues por el pasillo digamos no por Samor's sino adentro te sigues por el pasillo de la plaza y vas a encontrar inmediatamente así lo primero que vas a ver son los stands de Festival Emprendedor y estamos exactamente en el área del mero corazón digamos en medio de entre Samor's y algunas tiendas que hay ahí de ropita de niños y deportivas exactamente ahí en medio y en los pasillos que hacen digamos que formamos como una cruz ahí estamos todos todos reunidos solamente recuérdanos los días y el horario claro es del 31 de octubre al 3 de noviembre en un horario de 11 de la mañana a 9 de la noche perfecto pues si ustedes tienen alguna duda recuerden que también la invitación está en nuestra aplicación para que no se pierdan este gran festival de emprendedores muchísimas gracias por acompañarnos y por ahí nos vemos nosotros continuamos con más aquí a través de Ikeplan TV la experiencia más terrorífica del país llega a San Luis Potosí una producción de Iber Girl Hospital del Horror no te puedes perder este espectáculo por primera vez en el hospital abandonado de Nuestra Señora de la Salud en Avenida Industrias en San Luis Potosí temporada del 18 de octubre al 10 de noviembre calle Madre Perla esquina Avenida Industrias abierto de miércoles a domingo con horario de 17 a 1 de la mañana niños mayores de 10 años te atreves a entrar y exactamente ya estamos de regreso con más información por supuesto con más información para ustedes para consentirlos en casa y si a usted le gusta de repente la rama del patinaje lo practica o quiere aprenderlo tenemos información importante para todos ustedes en esta noche de viernes para ello saludo con mucho gusto a nuestra invitada Jenny Espinosa quien es maestra de patinaje aquí en San Luis Potosí buena noche Jenny hola buenas noches Jenny algo importante ya te conocemos por aquí porque aparte eres organizadora de grandes eventos aquí en San Luis Potosí pero esta rama que nos vienes a compartir el patinaje como lo comentaba ahorita en la presentación muchos ya lo practicamos muchos queremos aprender de ello comentan a la gente el patinaje por qué es importante y por qué deberían aprender a patinar pues es importante porque bueno es deporte para empezar es un deporte divertido y pues a diferencia de otras disciplinas que bueno hay gente como yo que decidimos este tipo de deporte porque es divertido porque bueno también nos llega mucho por la parte de la nostalgia para recordar bueno y en cuestión de salud y en cuestión física estética también pues sirve mucho para las personas adultas no nada más para los niños sino para las personas adultas pues tiene muchos beneficios el patinaje tiene muchos beneficios estéticamente físicamente y pues es una buena actividad que vengo yo a platicarles un poquito de eso creo que algo importante también romper el mito de repente la gente escuchamos para que sepas patinar debiste haber aprendido desde pequeño es un mito no es un mito desde si ya estamos a los 30 a los 40 aún es tiempo para que aprendamos a patinar claro claro que aún es tiempo de hecho pues por lo regular la mayoría de la gente cree que el patinaje es para niños nada más pero no nunca es tarde y bueno siempre y cuando estén con una salud física pues apta para hacer patinaje aparte que pues que tengan decisión y no les gane el miedo o bueno ya con miedo yo siempre les digo que lo hagan con miedo pero que lo hagan no se queden con las ganas y yo digo que si es un mito porque pues a cualquier edad puedes empezar a patinar a aprender y hablando de este tema vienes invitarnos a un excelente taller que tendrás próximamente para que la gente que nos está viendo ahorita en casita muy importante recuerde si uno sabe patinar es tiempo para que aprendamos a patinar si ya sabe patinar de ahí podemos partir como que nos das como más herramientas y podemos dar el salto a un patinaje artístico me comentabas fuera de cámaras si de hecho bueno ahorita lo que les vengo a platicar es que bueno yo imparto clases para adultos y para niños los miércoles son para adultos de 7 a 9 por ahí les van a pasar los datos para informes y es en un horario donde pues las personas pueden después del trabajo asistir a la clase y bueno ahora sí que hacer la actividad y a los niños los sábados de 1 y media a 3 y media también igual hay información ahí pueden ser en las redes sociales o a mi celular no sé si lo puede dar el teléfono es 4441 316246 y en redes sociales pues estoy como Retro Roller Club en Instagram y en Facebook y pues la verdad es que pues sí sí está padre que se animen bueno más que nada a los adultos le hago mucho enfoque mucho enfoque en los adultos porque luego de repente como que no se animan y les da pena pero pues no la verdad es que sí estaría muy padre que se animaran y bueno lo que comentabas de la cuestión del patinaje artístico esto es una bueno lo que yo enseño es iniciación no es necesario que sepan nada o sea de cero les enseño de cero claro que si se quedan y bueno si sean niños o sean adultos está muy enfocado al patinaje artístico entonces aprendemos figuras básicas aprendemos habilidades también básicas frenados inclusive también a cómo caer correctamente porque luego de repente pues caemos así todos por sin ningún lado y si intentemos a lastimarnos muy fácilmente entonces pues más que nada es como la técnica ya si lo quieren llevar como de manera recreativa o sea para aprender como para ir los domingos por ahí al parque a la ciclovía o inclusive para allá por parte de parte que a quien hacer ese ejercicio pues también ya y si quieren bueno se va más en los niños la cuestión las niñas el patinaje artístico algunos niños ya si también lo quieren tomar como una disciplina pues también ya podemos seguir preparándonos para esa disciplina ahora Jenny algo importante porque conocemos diferentes tipos de patines en línea las famosas de las cuatro rueditas obviamente qué patines debo tener yo en casa para tomar esas clases que tú nos proporciones pues como son clases de iniciación se puede empezar con el patín que sea sea en línea sean los de cuatro clásicos tradicionales como los conozcan no es necesario que lleven un patín especial a menos que pase el tiempo y que ya estén como más comprometidos y más pues y más interesados en el artístico si ya tienen que hacer un cambio de patín que ya es especial para empezar ahora sí a iniciación pero en patinaje artístico y aparte lo que te comentaba que la gente se anima porque es una rama deportiva que mucha gente nos cerramos a querer aprender pero así como está de repente las clases de aerobics de zumba de repente de fisiculturismo obviamente el patinaje es una rama deportiva que puedes aprender muchísimo tonificas tu cuerpo y aparte también te sientes como más relajado porque estás teniendo una actividad física importante sí, claro que sí y pues para que se animen las muchachas las mujeres las chicas pues sí, ayuda mucho la verdad es que sí se empieza a ver mucha diferencia en el cuerpo en las piernas en las pompas sí se empieza a moldear la figura o sea, sí o sea tiene muchos beneficios y pues ojalá que se animen los adultos los niños pues si lo inician desde chiquitos la verdad es que tiene le toman amor sí, le toman amor y aparte se les quita el miedo y ya de grandes pues ya no eso ya no va a ser ningún impedimento sí, claro porque finalmente Jenny reitera la invitación de la gente ¿qué días son los talleres? la gente y tu teléfono para que te contactemos perdón o bien también aquí en la parte de abajo aparece la información para que la gente te contacten te pregunten costos, horarios si puede entrar no puede entrar y animarnos a patinar todos sí, bueno las edades es a partir de los 6 años hasta los no sé la edad que cada quien se sienta apto no para el patinaje los días son los miércoles para adultos de 7 a 9 y los sábados de 1 y media 3 y media para los niños el costo de inscripción es de 150 y 250 por mes por un día o sea bueno depende si es adulto o son niños perfecto ¿tu teléfono? es 4441 316246 y en redes pues nos encuentran como Retro Roller Club en Instagram y en Facebook aquí hay la información para que la tomen en cuenta y recuerde si quiere patinar o ya patina quiere ser un poco más experto Jane es la persona indicada para que nos no se nos llene de información entretenida para esta rama del patinaje gracias gracias a ti continuamos con más información en esto que es y que plan te vean ya regresamos con más invitados tenemos regalos contáctenos a través del Whatsapp o bien a través de redes sociales aquí regresamos gracias Gracias por ver el video. 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 Visitenos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Oye, el día de mañana se presenta a una señora, super señora, a nosotros, nos gusta mucho en lo personal, la señora Ana Gabriel, que mucha gente la está esperando, porque déjame te digo que Ana Gabriel ya era año con año su tradición presentarse en el Palenque. Mucha gente me preguntaba, me cuestionaba, ¿por qué este año no vino al Palenque? Porque ella se está preparando para su gran presentación, su primera presentación en el domo de San Luis Potosí, el día de mañana, y por supuesto, Ikeplan estará presente. Y hoy viene... Para traerle toda la transmisión. Ella es calladita. Oye, el que ya trae más largas las uñas que yo postizas, Bad Bunny, que causa mucha controversia, a mí en lo personal me encanta. Entonces, y ahora el reggaetón, fíjate que está causando mucha controversia, que si no les dan premios, que si no les dan premios. Entonces, vamos a apoyar, yo creo que va a ser un concierto muy esperado en San Luis Potosí, porque son artistas internacionales. Oye, ¿pero qué canción tiene aparte de la de calladita? Uy, tiene hippie cruise, ¡Ay, Dios mío! Tiene la canción, la de que bailamos, que borrachos, que cantamos. No, no, no. Tiene... La verdad para... Es como un público como más juvenil. Conocedor. Es conocedor. Y hay que mencionar que es uno de los artistas internacionales que cuando vienen a México solamente ofrecen su presentación como a cuatro ciudades, que como siempre es Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey. Pero en esta ocasión nos consideró a San Luis Potosí entre sus únicas cuatro ciudades con las que presenta. Este tour. Pues ahí está. Si usted es exigente de su oído y le encanta, es conocedor de buenos temas, hoy no se pierda a Bad Bunny, ahí andará mi compañera a Búsqueda para que se tome la foto con ella porque andará entrevistando y haciendo una nota bastante padre de este concierto. Y ya nos vamos. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos y recordarles que tenemos una cita por supuesto que dijo ¿Cuándo? ¿Cuándo? Próximo viernes en punto de las 8.30 de la noche ¿Por dónde, Lalo? A través de queplan.com, transmisión de Facebook, además la aplicación y próximamente en YouTube también estaremos transmitiendo. ¿Paxi, Proctor? Oye, tenemos muchas sorpresas próximamente para que estén al pendiente de todo lo que tenemos. Ya vámonos porque ya va a salir Bad Bunny y sencillo verlo cantar. Vámonos y muchas gracias. Yo soy Rocío Pérez, me encuentran en Facebook como Chios Pérez. Yo soy Eduardo Bautista y así me encuentran Eduardo Bautista Secas y esto fue Y que plan te ve. Adiós. Allá en calladita. Adiós. Adiós.